¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es Isi Mozos, hermana, secretaria de la cofradía, también, bueno, pues incluso el año pasado dio el pregón de Semana Santa de Puerto Llano y una apasionada de lo que es la Semana Santa aquí en Puerto Llano. Bueno, Isi, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Roberto, buenas tardes. Pues aquí con muchísimo gusto retransmitiendo esta procesión que va a ser preciosa. Cuando son las 20 horas y 35 minutos de la tarde del Miércoles Santo. Les recuerdo que estamos en riguroso directo para retransmitirles la procesión, estación de penitencia de nuestro padre Jesús Nazareno Rescatado. Vamos a ver, pues, una parte del recorrido procesional, en concreto en la calle Ancha, ¿verdad? En la calle Ancha. Esta es la calle Ancha y es el inicio de la procesión. Una procesión muy emotiva porque yo creo que, bueno, se puede decir que ya da el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Puerto Llano. Aunque fue la borriquilla la que inició la Semana Santa, pero prácticamente el Miércoles Santo se vive intensamente en Puerto Llano. Te vemos muy emocionada y, bueno, un poquito nerviosa, ¿o no? No, que va. En tu compañía de nerviosa, nada. Lo que hago es, con sumo gusto, retransmitir para todos ustedes, para todos vosotros que estáis viendo estas imágenes tan preciosas que están retransmitiendo en este momento. Pues, y sí, vamos a adentrarnos ya en la cofradía, vamos a hablarles de la historia, porque hay una historia, pues, muy, muy amplia. Hay una historia muy, muy bonita que muy pocos puertollaneros, puertollaneras conocéis y que hoy vamos a intentar decirosla. Bueno, pues yo voy a empezar a contaros cosas mientras vais viendo cómo los estandartes de las cofradías que acompañan a nuestro Jesús van procesionando. Porque todas las cofradías, y sí, o, bueno, gran amplia representación de esas cofradías, pues, están acompañando al paso de nuestro padre Jesús Nazareno. Es, sí, todos los años es así como se hace. Vamos acompañándonos unos a otros y así los pasos van arropados. Siempre vamos así. Así que yo, si te parece, voy a ir comentándote cosas de nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli, para que todo el mundo vaya sabiendo cosas de este paso tan sumamente bonito y querido por todo puertollano. Bueno, pues, mira, es de tiempo muy remoto, sin que se pueda precisar fecha, el conocido oratorio, había un oratorio de nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli, también llamado por el pueblo Jesús rescatado, porque es que fue rescatado por los moros. Este rescate lo verificó la orden trinitaria de los capuchinos. Y de ahí, ¿te sigo contando cosas? Venga, yo sigo y cuando tú quieras, como yo, te voy a contar mucho, me paras. De ahí que las imágenes que lo imitan lleven sobre el pecho un escapulario con la cruz trinitaria, que es roja y azul. Pues, mira, la devoción popular también le dio el nombre de Medinaceli, pues, los duques de este título fueron los protectores de la iglesia donde se venera esta imagen en Madrid. Entonces, nosotros actualmente seremos como unos 200 cofrades. Fíjate si hemos crecido. Mira, y en la calle de las Cruces, que es por donde ahora va a bajar la procesión, los más ancianos de Puerto Llano recuerdan que había una pequeña capillita en una vieja casa con una puerta de hierro que daba a la calle, donde recibía culto la imagen de nuestro padre. Pero, cuidado, era en una borrosa pintura, con lo cual... Era un cuadro, entonces. Era un cuadro, efectivamente, no era una imagen. Luego, con el tiempo, terminada la Guerra Civil y aproximadamente por los años 40, el cuadro fue sustituido por la imagen de nuestro padre, que ahora tenemos, que fue donada por un matrimonio muy devoto de Puerto Llano. Entonces, la señora de un comisario de la Policía Gubernativa, pues, creyó oportuno crear esta cofradía. Y se hizo con varias capillas domiciliarias y así fue creciendo el número de cofrades. Bueno, pues, verás, siendo secretaria de la cofradía, doña Benilde Aguilar Arias, se pusieron en contacto con los padres capuchinos de Madrid, porque querían que, sirviendo de mediador, el padre Justino de Fuensalida, de la misma orden, el cual llevó a efecto el poder formar la cofradía de nuestro padre, pues, hicieron los estatutos. Tuvieron la aprobación de la archicofradía de los padres capuchinos y del señor obispo. Se la concedieron el 12 de enero de 1957, en los cuales se indica que en la procesión de nuestro padre se celebrará el primer viernes del mes de marzo, ojo, que no era los miércoles. Se establece entonces la cofradía el 1 de marzo del 1962. ¿Y entonces qué pasa? Pues que se hizo hasta el año 1965, saliendo los viernes. Bueno, pues la Junta Directiva se propuso muchas veces en la Comisión de Prosemasana Santa de Puerto Llano que se trasladara esta procesión al miércoles santo, en sustitución de Sevilla Crucis, que antes se celebraba también. Se lo pidieron al archicofradía de Madrid y al señor obispo. Pues mira, pues que la Comisión no estaba de acuerdo. Ya sabes tú lo que pasa con las cosas. Ah, y tú lo ibas a decir. Oye, tú háblame porque yo... La verdad que es muy interesante, muy interesante la historia de la hermandad. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con el tema, sobre todo hablamos del tema de la Comisión, que bueno, no estaba de acuerdo las cosas. Pues eso, exacto. Pues mira, la Comisión no estaba de acuerdo, como era un día laborable, como era un miércoles, pero los escritos continuos de la Junta protestando y su marcado tesón, pues qué pasó, pues que hicieron mella y decían que se daban de baja en la Comisión Prosemasana Santa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que consiguieron que lo aceptaran en el año 1966. Y entonces sacaron la imagen ya el miércoles santo. Para ello, se confeccionaron estas túnicas para los cofrades, como están hoy día en la actualidad. Vamos a hablar también de la túnica que llevan los cofrades. Pero con los años, ¿sabes qué pasa? Que iba cambiando el color al agotarse el género que lo compraban en Madrid y acabó siendo azul. Lo que la presidenta, que era entonces doña Adela Garrido Gómez, insistió mucho que el color de la túnica, porque no le quitaba el sentido de austeridad y penitencia, porque fuera en azul, que predominaba en la procesión. Así que, bueno, pues es este color que actualmente se lleva. Bueno, pues mira, la cofradía pertenece... Oye, voy a ir más despacito porque las personas de mi pueblo, yo hablando tan deprisa... Seguro que como tienen tantas cosas que contarnos... Claro, me creo que me va a faltar tiempo. Yo creo que... No, no, vamos muy bien. Bueno, pues mira, pues la cofradía pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Gratia. Donde tiene ahí su sede canónica en la parroquia. Canónicamente, sí, señor. En octubre del año 1984. Entonces teníamos una carroza antigua. Es de plata fina y orofino, con cuatro antorchas de plata hechas por Ramón Orobio, que es de aquí de Torralba. Exactamente, un señor amabilísimo. En el año 1991 se hace una túnica al Cristo por las carmelitas descalzas de Daimiel. Solo el bordado, agárrate, mira, mira, costó un millón quinientas mil pesetas en total. Esto fue en el 91, sí, señor. Pero luego el total de ella fue un millón quinientos sesenta y tres mil trescientas pesetas. ¿Y el bordado? El bordado de la túnica, la fabricación de la túnica, que procesionó con ella en el 91. Bueno, pues luego en julio del 2006 se llevó a restaurar el Cristo a Sevilla por un escultor, un escultor maravilloso, don Jesús Méndez Lastruzzi. Pues el Cristo estaba muy deteriorado, los pies los tenía, estaba en muy mal estado. Y se recuperó todo su brillo. Todo su esplendor. Claro, pero totalmente, todo brilló, lució como nadie en el 2007. Bueno, pues verás. Al fallecer doña Adela Garrido Gómez, pues al frente se puso de la cofradía su hija, que es a de la María Hidalgo Garrido, que junto con unas píodas sociales de la Asociación del Capirote, se fueron a Sevilla, donde tras sucesivos contactos con unos componentes de un paso, que ahora te diré quién son, se compró el paso que llevamos ahora en el mayo del 2014. Se le compró a la Asociación Cultural Nuestro Padre del Amor en el Misterio del Lavatorio, Toma Ya, de los Apóstoles. El paso consta, es un paso precioso, como ya veréis. Consta de una parihuela de hierro de seis trabajaderas, una canastilla neobarroca con cuatro capiteles, en los chaflanes de las esquinas de estilo renacentista, llevan los respiradores neobarrocos, con dos óvalos, luego tiene en los centrales, en los laterales, cuatro maniquetas, dos en la delantera, dos en la trasera, iluminado por cuatro faroles renacentistas, y las medidas son, figúrate, 1,85 de ancho, 3,56 de largo y 2,10 de alto, y está pensado para 24 costaleros, 24 que luego hay más de reserva. Se hacen relevos. Exactamente, hay relevos. Todo está realizado en madera y barnizado en color caoba, y se incorporan los faldones de terciopelo color burdeo. El paso lo llevan los 24 costaleros, como he dicho, y luego también tenemos seis más de relevo. Y al frente, sus capataces, como no, José María Valero, José María Valero, y luego tenemos varios contraguiados, sus capataces. María Valero Martín, portugués, y don Santiago Pérez Castellanos. Esos son los capataces de nuestro Cristo. Salió por vez primera en la Semana Santa del 2015. Luego se incorporan ocho guardabrisas, se rematan en plata, es obra también de Ramón Orobio de Torralba. Y para la Semana Santa del 2016, se sustituyen las farolas por cuatro candelabros de guardabrisa, de siete luces, cada uno de estilo neobarroco. Obra de don José Ángel Venegas, de Villarrubia de los Ojos, realizado estructuralmente en hierro dulce, y se le aplica madera de cedro real brasileño. Es precioso, ¿eh? La ornamentación representa las hojas de ancaunto, que es una planta de allí, de Brasil. El acabado será en color caoba, y con aplicaciones de orfedería. Luego se cambian los faldones a terciopelo morado. Ya me va quedando muy poquito, porque ya voy escuchando, escuchando ya los tambores, los estoy... Y no quiero que interrumpir, porque si quieres... Bueno, cuando llegue a la agrupación de los arcángeles, me callo, me callo. Porque como tocan como los arcángeles, como los ángeles, pues hay que callarse. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues ya vamos al año pasado, 2017, ¿verdad? En el 2017 se empieza a confeccionar una túnica nueva, que tarda 18 meses en finalizarse, debido a su delicado estado, ya que por el paso del tiempo, a lo largo de la historia, ha sufrido diferentes intervenciones, como empalmes de terciopelo, que cubrieron con nuevos bordados. Entonces se hace la limpieza, se restauran... Es que yo quiero contarle todo esto a todo el mundo que nos esté escuchando. De las piezas de bordado en orofino de la túnica, a un nuevo textil de terciopelo, de algodón de color morado Medinaceli. Y esto corresponde a los bordados de Franca, también de Torralda de Calatrava. Y con esta nueva túnica, está procesionando ahora, en las calles de Puerto Llano, nuestro Jesús de Medinaceli. Bueno, también este año, se han rematado con coronitas plateadas, los guardabrisas de los candelabros. Han quedado preciosos, esperando que todo contribuya al engrandecimiento, pues, de nuestra imagen, nuestro Padre Jesús. Y, bueno, pues ya me queda muy poquito que contaros. No sé si me va a dar tiempo de tanto. En las faldillas hay unos bordados, los símbolos de la cofradía, que son en la parte anterior y posterior, unos bordados donados por una piadosa hermana cofrade. Nos los borda con mucho cariño, nos los regala. Y salen de la procesión, por primera vez también este año, dos banderolas con nuestros símbolos, donados también a la cofradía por esta misma señora. Y en el 2017, el año pasado, nos hermanamos con las hermanas de la Cruz. Nos hemos comprometido a ayudarlas en lo que ellas necesitan. Y también las hemos nombrado, ojo, camareras honorarias. Eso es. Y también nos hemos hermanado, estamos recién hermanados ahora, con la congregación penitencial Siervos de María Santísima de los Dolores, a las que nos une el formal compromiso para colaborar en el perfeccionamiento de la formación cristiana y todo eso. Muy bien contado todo. Todo eso es lo que yo quería contarte. Y no sé si lo he hecho bien, lo he hecho mal, muy despacio, muy deprisa, pero yo para que me diera tiempo de que todos se enteren y sepan la historia de nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli. Ahora ya te dejo el micrófono a ti un poquito. La verdad que hay muchísima devoción aquí en Puerto Llano a Jesús de Medina. ¿Te parece que nos callemos un poquito, que escuchemos? Me parece muy bien. Vamos a escuchar estos sonidos de miércoles santo en Puerto Llano. ¡Vamos! ¡Vamos con la mamá! ¡Vamos! ¡Vamos con la mamá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Le recordamos que estamos retransmitiendo en un riguroso directo la estación de penitencia de Miércoles Santo en Puerto Llano cuando son las 20 horas y 52 minutos de la tarde y ya vemos al fondo la imagen como va moviéndose la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli pues también vamos a hablar de la iconografía lo que representa la imagen de nuestro Padre Jesús de Medinaceli bueno, representa a Jesús cautivo maniatado y coronado de espinas ¿verdad? Sí, 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 efectivamente así es es una preciosidad de imagen yo hablo ya más tranquila puesto que lo que tenía en pensamiento deciros y contaros con toda mi alegría para que esto no quede en los anales de la historia sino que de padres a hijos, de hijos a nietos y todo el mundo vaya sabiendo la historia de su Jesús Nazareno de Medinaceli di tú algo bueno, pues esta imagen hay que decir también que bueno, que está inspirado en la talla de Jesús de Medinaceli en Madrid mira Roberto, y ahora ya estoy viendo aparecer a los primeros nazarenos de nuestro Padre Jesús ya va saliendo y se ve al fondo de la imagen se está viendo con... sí, ya se ve nuestro paso nuestro paso que es muy bonito y como he contado es un paso que luce precioso maravilloso la ornamentación que lleva de flor es muy bonita ¿cómo es esa ornamentación? con mucha sobriedad pues mira, va en rosa, en tonos rosa fuerte y mora es una ornamentación parece que hablo ya más que... mira, ahí está la cantera de Medinaceli el estandarte de Jesús de Medinaceli que bueno, representa a Jesús Nazareno de Madrid no, 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 ese es la imagen nuestra es incluso esa imagen que lleva el estandarte pertenece a la túnica que lleva procesionando hoy por vez primera la que está restaurada que también voy a decir otra cosa hemos fabricado unas estampitas y con el textil que han quitado a la túnica antigua se está cortando en trocitos y se está plastificando unas estampas muy, muy bonitas de la imagen de nuestro Cristo y lleva un trocito de reliquia del textil entonces esas pues las vendemos y oye pues nos ayudan a sufragar los gastos que ha supuesto tanto gasto, tanto gasto como ha supuesto el poder procesionar hoy día con esa maravillosa túnica que han confeccionado en Torralba de Calatrava tenemos también la juventud cofrade esta es la juventud cofrade del resucitado estos son del resucitado porque como has dicho anteriormente acompañan pues las diferentes hermandades las cofradías, hermandades de pasión que hay en Puerto Llano también acompañan hoy a nuestro padre Jesús de Medinaceli qué imagen más bonita mira qué bonita se ve acompañando, no ves se está viendo ahora parte de no ves, mira ahí los tienes parte del resucitado y ya al fondo se empiezan a ver los nazarenos de nuestro padre Jesús de Medinaceli son como te he dicho como unos 200 nazarenos los cofrades que somos que vamos a ver no procesionan todos porque hay personas muy mayores no ves ahí tienes ahí ahí que se estaba viendo otro estandarte como la Virgen de los Dolores sí, sí eso te iba a decir es que bueno no te lo digo y este es el símbolo que tiene la hermandad la S y bueno pues este procesiona por vez primera nos lo ha regalado una señora de Puerto Llano no quiere que digamos su nombre es muy devota es sí es cofrade también solo que es una señora mayor borta de maravilla mira la Virgen también de los Dolores que nos acompaña ella también muchas gracias don Antonio por acompañarnos en esta estación de penitencia que no se enfaden el resto de hermandades que no haya dado las gracias pero como en ese momento estaba contando ahí está nuestro Jesús nuestra cantera de nuestros niños pequeñitos que es mira mira la asesión infantil de la cofradía exactamente esos son los pequeñajos eso es la juventud y como yo dije en mi pregón del año pasado este es de los Dolores este es de nuestra señora de los Dolores con los que nos hemos hermanado este año Antonio Manzano es el presidente de la cofradía y entonces eso te estaba diciendo que yo el año pasado incidí mucho cuando hice el pregón en que la semana santa la teníamos que cuidar en la cantera de los niños pequeños porque son el futuro son el futuro de Puerto Llano yo este este es el primer año que no salgo en la procesión y tengo por dentro cosquillitas tengo pero bueno debido a también está colaborando para dar a conocer la historia de la hermandad ha hecho una gran labor también hoy seguro que nuestro padre también estará muy contento eso también 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 no ves mira ha hecho dos banderolas ese es el signo del clavo también hay que decir Eisi que esta es una hermandad también trinitaria pues eso lleva bueno lleva también el propio la imagen del Cristo e incluso mira ahí vemos la cruz la cruz trinitaria con el color rojo y azul y la corona de espinas exactamente estos son mis niños estos son mis niños míralos es que claro los que no han hecho la comunión van sin el capillo hasta que no hacen la comunión no pueden llevar el capillo eso es otro otro pequeño dato de las procesiones de semana santa que tienen que tener hecha la comunión mientras tanto pues van así uno de los momentos más especiales y si será cuando la imagen del paso pase por su capilla verdad en la calle cruces en la calle cruces es muy bonito muy bonito y muy entrañable verlo pasar por su casa es muy muy entrañable ahí tienes a nuestro cuerpo de capataces José María Padre José María Hijo y Santi ahí van los dos acompañados por la guardia civil que todos los años gracias a Dios nos acompañan en el procesionamiento de nuestro padre mira mira la preciosidad mira el paso el paso con pelo natural además el pelo el pelo de Jesús es precioso es un paso muy bonito muy sobrio es muy bonito muy bonito y que más dan también el paso tan elegante con tanta sobriedad con tanto fervor también mucho fervor y y y no ves arropándolo toda la toda la María humana toda la señora de Puerto Llano ahí con su Cristo ahí va tan bonito ahí van todos los no ves los nazarenos arropando a su Cristo pero arropando también todas las señoras de Puerto Llano ahí con sus velas que muchas veces queman a los nazarenos que quema que nos quemáis no os acerquéis tanto pero se acercan y nosotros contentísimos contentísimos de verdad de verdad de corazón de que lo hagan porque es el sentir y el fervor de todo Puerto Llano por su Cristo y por supuesto la agrupación musical San Miguel Arcángel que es la que acompaña al Cristo y bueno pues que mejor acompañamiento musical que la de esta agrupación musical efectivamente si te parece vamos a escuchar también a esta agrupación musical porque la verdad que merece mucho la pena puestamente ha parado el paso el paso ha echado a riar como suelo decir en el la lenguaje cofrade también y bueno una preciosidad de imagen que tenemos ahora mismo en pantalla este primer plano del Cristo precioso una maravilla que dulzura transmite el Cristo Isi es muy bonito es un pelo precioso y entonces la dulzura que tiene esa mirada es un Cristo que te llega al alma es y las manos las manos son muy bonitas un año pusimos un altar de culto y en vez de hacer besapiés hicimos el besamanos lo que pasa que al hacer el besamanos las personas mayores lo pasan mal porque no llegan a la altura aunque estaba en el suelo el Cristo pero el Cristo solamente en la peana y en el suelo parece que te da no es sitio para para ver al Cristo en el suelo le pertenece aunque sea un pequeñito el altar de culto pero que tenga que esté sobre sobre un altar pues mira nos hemos callado nosotros y resulta que también se han callado los arcángeles bueno pues vamos a aprovechar para hablar de esta agrupación musical es una agrupación estupenda pues creo que va pronto echar a andar el paso ahora lo levanta de momento vamos a conocer pues a esta asociación musical San Miguel Alcagen de Puerto que es la encargada de acompañar por cuarto año consecutivo a nuestro padre Jesús de Medinaceli pues hay que decir que este año la agrupación ha dedicado una nueva marcha a esta hermandad titulada Señor de Medinaceli realizada por los hermanos Jiménez Cabeza que se suma a la ya dedicada en el año 2016 titulada Tu presencia maestro de Juan Gabriel Amores bueno pues escuchamos que ya el llamador porque van a levantar el paso todavía parece que no y decirle que esta formación musical pues está compuesta por unos 60 componentes y nace en la primavera desde el año 2013 vistiendo uniforme compuesto por chaqueta estilo frag azul marino con galón dorado pechera y chaleco de tela de damasco granate y botonadura dorada hombrera en orfebrería plateada simulada simulando perdón la cabeza de un león pantalón azul marino con galón dorado y tricornio blanco con pasamanería dorada y galleta con los colores de la bandera nacional pues ahora ya sí que está el paso levantado y va a comenzar a andar pues si te parece ahora sí vamos a escuchar pues los sones musicales de la agrupación musical San Miguel Arcángel desde esta procesión de nuestro padre Jesús de Medinacil y en Puerto Llano y en Puerto Llano Y en Puerto Llano y en Puerto Llano ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, ya hemos llegado al final de esta retransmisión Y bueno, se nos ha quedado el espacio incluso cortito, ¿verdad? Pero te hemos visto, bueno, nos hemos emocionado todos La verdad que yo creo que había imágenes que sobraban las palabras Yo esto es la primera vez que lo hago Lo he hecho con sumo gusto Me he emocionado un montón Hay veces que yo creo que incluso se me ha notado que se me quebraba la voz Se ha cogido el corazón Efectivamente, pero lo he hecho con la alegría De que todo puertollano haya escuchado mis palabras Haya escuchado la historia de nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli Si lo he hecho mal me perdonáis Pero lo he hecho con el corazón en la mano Por mi puertollano y por mi Jesús Muy bien, con esas palabras nos despedimos Pues sí, muchísimas gracias, el placer ha sido nuestro Y hasta el próximo año, que Dios la bendiga A ti, Roberto, muchísimas, muchísimas gracias Gracias por todo Y por nuestra cofradía, muchísimas gracias Pues desde puertollano, muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto Porque les recordamos también que estaremos Además de hoy en puertollano, el Viernes Santo Retransmitiremos la hermandad De Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores Sábado Santo estaremos en Alamillo En Las Muñecas y el Manteo de Muñecas y Judas Y por último el domingo en Carrión de la Traba Con la Virgen de la Encarnación Y sí, si quieres despedirte ya Creo que no da tiempo No da tiempo Pues muchísimas gracias, todo un placer Y enhorabuena también, Martín A ti, muchísimas gracias por todo Gracias, en nombre de la cofradía y mío Gracias, en nombre de la cofradía